No me importa el que dirán, si vienen o si van Te quedas o te vas, lo que importa es avanzar No me interesa lo que ganas, lo que tienes En bienes materiales, lo que importa el corazón La verdad y lealtades Todo sigue su curso, yo sigo mi rumbo Te van a criticar por todo, cágate en el mundo Supera malas intenciones, llenas de rencores Falsas ilusiones, halagos y rumores Es el pan de cada día en la ciudad de la envidia Aprende a vivir con la hipocresía No te contamines, no lo subestimes Ponte en guardia, tú decides Que es lo correcto, lo bueno y lo malo Al final del cuento salen todos mintiendo La realidad supera la ficción Pero ustedes no están listos para esta conversación Yo soy así y no me importa nada Toda su mierda y mirada me repalan Ya somos clásicos como un impala Hacemos música, no cuento de hadas Yo soy así, el mismo de siempre No sigo a la masa, navego contra corriente Del mundo no espero nada, casi nada me sorprende Soy perseverante, el sacrificio es el de siempre Surcando entre líneas de bombos y bajos Después del trabajo escribo y me relajo Mi alma libero en este santo rito Emoción y nerviosismo cada vez que empuño el micro Conmigo compito, conflictos no busco Tengo hip hop, mi familia, todo lo que necesito Me irrito por supuesto si hablan mierda de lo nuestro Críticas acepto si traen un argumento Cada cual con su visión puede dar una opinión Pero si faltas el respeto eres pedazo de weón No existe beneficio, todo esto es por pasión Pero ustedes no están listos para esta conversación Yo soy así y no me importa nada Toda su mierda y mirada me resbalan Ya somos clásicos como un impala Hacemos música, no cuento de hadas Yo soy así y no me importa nada Toda su mierda y mirada me resbalan Ya somos clásicos como un impala Hacemos música, no cuento de hadas Así que quieres ser carco 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 Que cojan tu mierda de estilo Y lo pongan en un marco a hablar mierda Subirte a un escenario y coger tablas Que te escuchen Que sientan el poder de tus palabras No busco penitencia por lo que he hecho padre Estoy pidiendo perdón Por lo que estoy a punto de hacer Yo no digo ninguna palabra en vano Porque el peor error aquí es quedarse callao ¿Qué pasa? ¿Quieren a rap chileno entrando en su casa? ¿O quieren escuchar esa mierda de estos plazas? Por eso me tienen acá Haciendo el hip hop eterno Igual que Lucía y Jack Vieja culiá que nunca estira la pata Igual que filosofía del Vidal de África bombata Que llega acá la secta Te infecta por dentro Afecta conocimiento, entendimiento Si no saben de lo que yo le estoy diciendo Entonces pongas a cantar con culi Iglesia en el centro Te aprendan todo de nuevo Tú te me reinventas No hagas caso a lo que se dijo en los noventa Lucra con tu habilidad si no tenés más na Total, para eso mismo esto se inventó en los ejemplos Bienvenido al inframundo Este es mi mundo Insectos caen en cosas de segundos La cuestión es hacer lo mejor Sabre el telón, es un acto de hardcore Bienvenido al inframundo Este es mi mundo Insectos caen en cosas de segundos La cuestión es hacer lo mejor Sabre el telón, es un acto de hardcore En la vida hay errores y los errores Que se pagan y pagarán bien caro Por quedarse callao Hip hop la voz del pueblo El reclamo del barrio Detallar nuestra verdad En cada verso que soltamos Esto es rap de verdad El que nunca caduca Creamos esta mierda pa' que muevan la nuca Contancia, perseverancia En nuestra esencia Algunos quieren fama Y nosotros la vigencia Escribe, canta Haz todo a tu forma Esto se trata de ser libre Que nadie te confunda Libera tu alma Entrega tu arte Tienes cuatro elementos Más el conocimiento Mantén lo real Pero solo contigo Duda de los consejos de supuestos amigos Trabaja tu letra Supera tu estilo Lucha para ser mejor Es un acto de hardcore Bienvenido al inframundo Este es mi mundo Insectos caen en cosas de segundos La cuestión es hacer lo mejor Sabre el telón Es un acto de hardcore Bienvenido al inframundo Este es mi mundo Insectos caen en cosas de segundos Insectos caen en cosas de segundos La cuestión es hacer lo mejor Sabre el telón Es un acto de hardcore Poco hay hip hop No creí que olerías tan bien amigos Todos quieren fumar de una buena cepa Por eso bro de siempre acercate a la tienda Cultivo no es delito, espero que lo entiendan Elige tu semilla y fuma buena yelma Fumo weed, desde que me levanto Fumo weed, es que ya no me aguanto Fumo weed, hasta vaciar el frasco Fumo weed, es la rap section esta quick No, no te falla el olfato, este mulato Prende fuma y pone música en la jato Conecto el cerato, otra paso dato El bombo, la caja hermano, ese es mi sustrato De eso se trata esta bola Descultivado mimo y no compro aguas que vengan patear Y si las patean no le compro saco wea Yo les voy a hacer weed por mi cepa, mi sena No miraran feo, como si fumando hierba No hubiésemos tirado un peo Y quedamos solo, mejor solo Quedamos yendo a rap y vos pasao a gladiolo Fumo weed, desde que me levanto Fumo weed, es que ya no me aguanto Fumo weed, hasta vaciar el frasco Fumo weed, es la rap section esta quick Fumo weed, desde que me levanto Fumo weed, es que ya no me aguanto Fumo weed, hasta vaciar el frasco Fumo weed, es la rap section esta quick Todos quieren fumar de una buena cepa Por eso bro de cien pa' hacer cata a la tienda Cultivo no es delito, espero que lo entiendan Elige tu semilla y fuma buena hierba Todos quieren fumar de una buena cepa Por eso bro de cien pa' hacer cata a la tienda Cultivo no es delito, espero que lo entiendan Elige tu semilla y fuma buena hierba Fumo weed, fumo weed, fumo weed Esta, como weed Esta increíble Esta increíble Es porque tiene aivor La matición Es muy buena Damas y caballeros Pongan atención Esta es la verdad Y estoy lleno de emoción Explicarte lo sencillo Y solo una conclusión Mi pueblo sigue lucha Buscando una solución Vivimos bajo tierra Sin poder alzar la voz Ellos quieren nuestro tiempo Sin poner amor La vida se nos pasa Desgarrando al corazón Vivimos segregados Con tu manipulación Y luchen Por una gran mejor versión Con este canto Tocare tu inspiración Hasta que abra bien los ojos Y que entienden la razón A mi pueblo lo reprimen Sin ninguna explicación Mentira tras mentira Con los ojos bien tapados Porque siempre nos educan Para ser esclavos Somos el producto Estrella llamado ser humano La vida se nos pasa Como agua entre las manos Yo quiero volar Con los aires día y noche Así yo mirar Lo que esconde el ser humano Toda la verdad Mi pueblo sufre en vano Es muy triste Como se destruye el ser humano Y luchamos por la paz Y buscamos igualdad Y yo quiero más que tú Y tú quieres más que yo ¿Dónde llegaremos? La misión es un veneno Que te aleja de los buenos Y te lleva por el mar Yo te rapeo Directamente de la pobla Donde la mamá sufre por llenar la olla El empresario y político le sobra Ellos se burlan y se ríen con escoria ¡Puya! Pa' que mi pueblo despierte Esta es la frecuencia que transmito pa' mi gente No bajen los brazos hasta que sea diferente Hagan que la lucha sea algo más potente Yo quiero volar Con los aires día y noche Así yo mirar Lo que esconde el ser humano Toda la verdad Mi pueblo sufre en vano Es muy triste Como se destruye el ser humano Y luchamos por la paz Y buscamos igualdad Y yo quiero más que tú Y tú quieres más que yo Envidiosos, apestosos en el rat Traemos inseticidas pa' matar tu falsedad Envidia, palabreo y mentira Digan lo que digan, se vicia, sigue activa No me preocupa el que dirán Ni las palabras que usarán Serán superguerreros Pero se enfrentan a un titán Y están estancados Todos contaminados Tus estados del Facebook Palabras en vano Que nada hace, nada teme Por eso todos sabemos Que ustedes miedo no tienen Porque nunca nada hicieron Encreídos en el juego Se quemaron en el fuego Perdieron todo su tiempo Criticando y envidiando Ando, disparando, dando Tú no sabes cuándo Cuando tomo el mando con mi bando Disparando en el tejado Este año me animo configurando Que a nosotros mismos Simplemente tenemos que superarnos Los toñas y compor tu billetera Creamos nuestra propia escuela De esta manera Sallamos los jueves De manera centera Nuestro rap será eterno Cuando ustedes mueran Envidiosos, apestosos en el rap Traemos insecticidas Pa' matar tu falsedad Envidia Palabra y mentira Digan lo que digan Se vicia, sigue activa Envidiosos, apestosos en el rap Traemos insecticidas Pa' matar tu falsedad Soy una sorpresa Nunca me ven llegar Y si fuera por mí Que se vayan a la mierda Toda esa gente sucia Que opaca la escena No sé qué les quema Sus rimas son buenas Pero como personas dan pena Vergo está ajena Manipulando la masa Con fuerza de esperanza Perdieron mi confianza Ni Dios Le paga la fianza Es por eso que siempre Los tiran a la balanza Decreción del envidioso Que yo tengo para ti Fácilmente ellos se enfadan Cuando deben sonreír Hablarán muchas mentiras Solo para destruir Si la vida te bendice A que él te vuelva a maldecir Como dicen en mi pueblo Son puros codos pelados Una manga de huevones Que están todos apestados Leña y cuchillazo Para todos estos madriles Que no aprendieron nada Y se quedaron como giles Hacia la vida colega Con la cultura no se juega El destino pagará Con la misma moneda Hacia la vida colega Con la cultura no se juega El destino pagará Con la misma moneda Envidiosos Apestosos en el rap Traemos insecticidas Pa' matar tu falsedad Envidia Palabra y mentiras Digan lo que digan Se vicia así y activa Envidiosos Apestosos en el rap Traemos insecticidas Pa' matar tu falsedad Envidia Palabra y mentiras Digan lo que digan Se vicia así y activa Mírame a mí Subestimado desde el principio Nunca pensarías Que soy un amo del universo ¿Verdad? No ha sido casualidad Que yo haya vuelto a cantar Después de tanto tiempo Consigo mi gran sueño ¿Cuánto pensaron que se iba a acabar? ¿Cuánto pensaron que me iba a callar? ¿Cuánto pensaron que sería temporal? Nuestra música es presente para la eternidad No ha sido casualidad Que yo haya vuelto a cantar Después de tanto tiempo Consigo mi gran sueño Estoy más viejo, más crack Soltando un poco de rap Preguntarán qué hago acá Yo digo hip hop don't stop No existe misterio Sigo haciéndolo serio De la época que un disco se escuchaba entero Sigo fiel a todo esto Agradecido del trayecto Del esfuerzo y del trabajo Entregado al movimiento Nuestro grano de arena En este mar de talento Vamos dejando rastro Una huella en el tiempo Dirán que no pegamos Que no llenamos estadios Van más de 20 años Escuchando esos comentarios Nunca hicieron daño Actitud de barrio Nos ganamos en respeto Dando cara en escenario Oye raperos te respeto Aunque pensemos distintos Somos caminos opuestos Pero todos somos hijos Constructores de lo nuestro Sin imitar al resto Honoré a los pioneros Y la cultura que nos dieron No ha sido casualidad Que yo haya vuelto a cantar Después de tanto tiempo Consigo mi gran sueño ¿Cuántos pensaron que se iba a acabar? ¿Cuántos pensaron que me iba a callar? ¿Cuántos pensaron que sería temporal? Nuestra música es presente para la eternidad ¿Cuántos chicos? Quería ser único, auténtico, distinto Ahora todos iguales A ninguno distingo Siento que me extingo Navegando en el limbo Recuerdo mi pasado Siempre ligado al hip-hop organizado Haciendo eventos Todo motivado Dándole voz al barrio Dando la mano al rapero nuevo Que nunca era invitado Los años ya pasaron de un reflejo en el espejo Y nos pusimos viejo A puro ronaniejo Viviendo el proceso Altos y bajos Sin buscar atajo Trabajo duro Lento sin apuro De mi gente yo no dudo El hip-hop no mantuvo Nadie nos detuvo Sin querer, queriendo, aquí estamos Siguiendo el mismo rumbo No cambiamos Te respeto aunque pensemos lo contrario No ha sido casualidad Que yo haya vuelto a cantar Después de tanto tiempo Consigo mi gran sueño ¿Cuántos pensaron que se iba a acabar? ¿Cuántos pensaron que me iba a callar? ¿Cuántos pensaron que sería temporal? Nuestra música es presente para la eternidad Estoy más viejo, más rapero He sobrepasado todas las modas Todas le he dicho hasta luego Incluso aquellos que pensaron que era un juego Y el juego terminó consumiéndoselo a ellos Yo simplemente no me fui Al igual que se vicia metal El mulato siempre ha estado aquí Metido arriba en la tarima O en un puto free Pero nunca me verán metido en un kawin Yo simplemente me dedico a mi volada Hacer push line en cada barra Que yo haga sobre el boot-bop Siempre con ideas frescas Si la pista, hermano, corre por mi cuenta Así que sí, va a hacer otra ronda Raperos malos después de escucharnos en vivo No se esconda Bajamos con humildad Nuestro rap es un presente para la eternidad No ha sido casualidad Que yo haya vuelto a cantar Después de tanto tiempo Consigo mi gran sueño ¿Cuántos pensaron que se iba a acabar? ¿Cuántos pensaron que me iba a callar? ¿Cuántos pensaron que sería temporal? Nuestra música es presente para la eternidad No ha sido casualidad Que yo haya vuelto a cantar Después de tanto tiempo Consigo mi gran sueño Esto no debe parar No dejaré nunca más De contar melodías con un poco de rap Dulce sinfonía para esta verdad Yo en este viaje llevo el corazón a mil por hora Ha sido un sueño ser parte de esta gran historia Satisfacción personal refleja nuestra gloria Somos servicios mental Grábalo en tu memoria En este imperio muchos no creyeron y se fueron Abandonaron la batalla y jamás volvieron Dejaron de luchar por cada letra que escribieron Este sentimiento puro ellos nunca lo tuvieron No ha sido casualidad Que yo haya vuelto a cantar Después de tanto tiempo Consigo mi gran sueño Cuántos pensaron que se iba a acabar Cuántos pensaron que me iba a callar Cuántos pensaron que sería temporal Nuestra música es presente para la eternidad Cuántos pensaron que me iba a agarrar No gastaron bien Y eliminaron la batalla Lples de otras Lples de oración Cosía Confección Ciencias